Hijo, ¿y qué vas a hacer ahí adentro? Ah, pues voy a hacer un evento de escuela. ¿Dónde estás tú? Verano, ¿verdad? ¿Chanclitas? Y ahorita cuando... Verano, 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 estás en la cerca del sol. Él viene en las vacaciones y el college, ya terminó. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video